¿De dónde vienes? Oh, vengo de la casa de una señora que le mandan esta silla. A mi con el tiempo siempre me llamaban MacGyver y no hay nada que yo no pueda traer en esta bicicleta. Me vine y le fabrique tabana y la gente dice cómo la iba a llevar. Esto es posible, compa. Dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Eso fue lo que dijo el gran Arquímedes. Esto es posible. Estos chamatos se quedan asustados con nada. Y mira esta estrategia para cargar cosas en la bicicleta. Mira las cuerdas que son. De nylon. Pero para que no me jodan nada. El hombro. Le puse lata de cerveza para amortiguar el hilo de nylon porque trae bastante presión. Mira el hilo. Tienen que usar la imaginación. Porque la juventud de hoy en día lo que menos hacen es pensar. No quieren que se lo hagan y se lo den. Está cabrón. Hay que explotar la imaginación. Porque si te explotan la imaginación van a llegar muy lejos. Porque. Como yo le voy a platicar una cosa que me sucedió. Aquí donde usted ven este servidor. Panamá. 753C. El sol ya me bautizó. Estoy bien contento con lo que me ha sucedido en este mes. Yo había hecho unos ejercicios solares por mucho tiempo. Miraba al sol por una hora o dos horas. Me clavaban en. Para ver que le quitaba el astro rey. Y bueno. Y después ya desistí. Pasaron dos meses y nada. Porque yo siempre he visto el sol de de chamaco. Y. Veía eso sí. Me nutrí toda la chacra. Porque la conexión entre el mundo. Interno. Y los mundos solares. Y celestiales. En un cuerpo físico. Son los ojos. Pero. Bueno. Yo poco a poco. Cuando comencé a hacer mis ejercicios duros. De visualizar el sol. Y cargarme de energía. De hidrógeno y fotónica. Lo que sí noté fue. Que. Que por los ojos. Es por donde entran todos los colores de la chacra. Es una belleza. Cuando entran los colores. Uno mira el sol. Unos cuatro minutos. Cierra los ojos y agacha la cabeza. Y de repente aparecen todos los colores. De la chacra. Apareció el color morado. De la corona. El índigo del tercer ojo. El azul de la garganta. Azul cielo de la garganta. El. El. Del. El plexo cardíaco. El plexo solar amarillo. El plexo cardíaco verde. El. 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 El plexo solar amarillo. La de la chacra. Eh. Naranja. El. Y el de la base. Rojo, meu. Y de ahí. Se van cargando. Y se dispara. zua esa energía. Para. Para la. Madre tierran, mi mom. A nutrirla. Y. Fue algo grandioso. Otra cosa que me sucedió. Yo dejé de mirar el sol. y. El sol me hizo mi regalo. ¿No? Por que, los. De esos mortales. Hoy en día yo creo que no tienen eso. Alómalos. Eso. Como de la. La rueda. alada solar de los egipcios porque las dieron pintadas allá en las piranhas de egipto pero ellos no saben que nada nada el dios rap porque a mí me la dio fíjense que yo desistí de coger porque lo que único me daba era la luz de mi chacra pero yo un día de esto hace como me lo miré mirar mirar al al dios rap la madre con de reojo así y cerré los ojos y que usted qué pasó me regaló el disco solar al lado cuando cerré los ojos yo pensaba que iba a ver la circunferencia de luz no y es lo que entró por mi vista fue el círculo el disco solar al lado color azul que eso representa realmente es la chacra de la garganta porque es de color era azul y él es el verbo en acción es por donde la mente de uno se transmuta y se comunica en el mundo material y de ahí es que vienen las tiroides las tiroides es la rueda solar alada y es de color azul a mí me la dio en luz y me siento poderoso y eso no terminó ahí en una noche que estuve restando mis mantras de jare krishna que jare krishna en sánscrito es el dios veda miren lo que tengo aquí para que sepan la religión mía yo soy un casi un monje tibetano de los haritas krishna y yo comencé con mi mantra lo recite como por 200 veces mi rosario casi una hora cuando cerre los ojos se aparecio por primera vez en mi vida el ojo que todo lo ve dentro de mí se me quedó viendo que ese es el ojo de Ra el ojo del ojo Horus se me quedó viendo con una atención se me quedó viendo y tiene sus cejas pintadas y el color del ojo mío que esta camisa me la llevo en un basurero por casualidad es de este color es gris con azul pero que cosa más preciosa el ojo mío de Dios que todos los humanos lo tienen pero para que se despierte eso no es a cualquiera que se despierte para que lo pueda percibir solo son unos cuantos lo que siempre hemos andado detrás de la iluminación yo no me considero un iluminado pero yo tengo lo mío la rueda solar alada la tengo que es la chacra la garganta en luz dentro de mí ya lista con sus alas todo azul dentro de mi mente y el ojo que todo lo ve tengo mi ojo lo he visto dos veces y ahora me doy el lujo que cierro los ojos y ya invoco a mi ojo y mi ojo está ahí y ahora se me transformó como de plata con oro y se me queda viendo así eso es lo que los egipcios han estado viendo y muchas civilizaciones en la antigua Mesopotamia que veían y los hebreos pero ellos cuentan lo que los místicos en aquel tiempo vieron porque la gente de hoy en día no ha visto eso y yo les puedo comunicar la realidad de lo que yo vi porque ahora si no es cuento que yo estoy viendo cosas que me cuentan es algo real es algo tangible dentro de mí tengo el ojo el horus lo tengo adentro lo llamo y ahí está es el ojo que todo lo ve Dios y todos los humanos tienen que tener ese sentido del tercer ojo que llaman pero para despertarlo hay que comunicarse con el Dios Solar Ra él es el que lo despierta uno cargándose toda su energía y todos los colores de su chakra porque la chakra realmente los alimentos ayudan al despertar metafísico pero la luz del sol tiene que ver mucho con eso yo los exhorto que comiencen a mirar la luz solar poco a poco y cierren los ojos para que vean que van a comenzar a llegar los colores quizás no sé la etapa evolutiva de ustedes cuál es si podrán conquistar lo que yo he conquistado ha sido un trabajo arduo y de vocación mística porque yo he pasado por muchas cátedras del misticismo yo soy Rosacruz también yo tengo mi mi escalafón en los Rosacruces casi de los últimos tuve la mazonería también conozco todas esas tretas he estado en el cristianismo en el budismo con los Hare Krishna casi me convertí en un San Yasi un San Yasi es una persona que casi es un iluminado yo me acuerdo cuando yo entré en esta situación de San Yasi cuando llegaba al templo todos me querían tocar era inmaculado te tienes que retirar de muchas relaciones carnales y vivir una vida bien inmaculada son procesos y yo siempre he estado que he visitado casi todas las religiones para ver cuál es el aspecto filosófico y de realidad que tienen y una de las que yo sí he visto que son reales son los Hare Krishna yo soy miembro del templo pero yo casi no fanatizo con ellos yo voy en vez en cuando y ya la gente me conoce y me respetan cuando llego yo me dan mi bienvenida y cosas así porque yo he querido que yo sea un sacerdote y cosas así yo no quiero ser nada de eso yo no ando en eso yo ando buscando algo mejor yo lo que ando buscando es la conquista de la quinta dimensión dejar este mundo material y ya no reencarnar más aquí en la tercera porque yo ya yo sé que yo llegué aquí como voluntario si me ha gustado la vivencia de la tercera dimensión porque no la convivencia con las humanidades de aquí de diferente estado vibratorio me he encontrado mucha gente loca pero yo a los locos les sigo la corriente y platico con ellos y cambian opiniones a veces se me ponen violentas yo no les hago caso yo sigo mi libre albedrío en busca de lo que yo andaba buscando que ya encontré pues el ojo del horus despierto dentro de mi que es el tercer ojo el ojo que me ve a mi el ojo que todo lo ve y es el color este el mio para que vean lo bonito que es gris con ribete azul así es una cosa preciosa mi ojo así es gris y esta camisa me la lleve en un basurero y después cuando yo como comencé a ver porque me había hallado eso es que realmente el ojo mío que yo vi dentro de mi es el color gris con azul así así como usted lo ve aquí algo bien precioso y tiene su ceja chocolate y es un ojo es un solo ojo pero precioso yo me he quedado pensando que contra todo llega o sea que las cosas llegan cuando el discípulo está listo las cosas el maestro no llega cuando uno no está listo las cosas llegan poco a poco esto ha sido un proceso bien largo adquirí el disco solar al lado azul celeste que es la chacra es la chacra de la garganta pero en luz por eso cuando la gente pierde la luz azul se mueren o se enferman porque esta es la que rige el metabolismo del cuerpo los estados de metabolismo alterado es porque la luz de la rueda solar alada que es esta las tiroides se acabó pero ustedes pueden volverla y la reconsiguen haciendo invocaciones al dios ramen él le manda su frecuencia y uno se cautiva poco a poco y coge las cosas con calma yo no quiero que tomen mucha luz solar porque hay gente que no están adaptados a ese cuento yo porque desde chico yo siempre he estado en esto siempre me ha gustado ver las cosas incomprensibles de la vida y tratar de de buscar respuestas y las respuestas han sido contundentes conmigo porque son algo versátil y veraz para mí porque yo me siento bien me siento con bastante fuerza física mental espiritual mística se puede decir también a nivel galáctico celestial siento que soy una persona que que sabe como se camina aquí en el planeta tierra en este planeta que es diabólico de tercera dimensión brutal que tal ha hecho la maldad para autodestruirnos a veces la gente se autodestruye ellos mismos por la forma de ser porque aquí el aprendizaje para la elevación es ser humilde y flexible ser poco incoherente estar viéndole los defectos a los demás lo que uno tiene que explorar es aprender a conocerse uno mismo y sacarle provecho al proceso este porque este proceso es es largo para el para el ignorante pero para el que tiene expansión mental en estos mundos las cosas se hacen rápido y con contundencia científicamente porque esto es ciencia quiero que lo sepas no me van a decir ustedes que 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 la tiroides y todas las chacras que uno tiene no es ciencia esto es geología hay ahora la parte del sol que nos manda los rayos de hidrógeno para que metabolicemos los pensamientos dentro del cerebro humano en combinación con el oxígeno es cosa irreal entonces esas cosas tangibles científicamente los mundos celestiales son un mundo científico y hay que aprender muchas cosas porque aquí yo he notado que los habitantes del planeta tierra en su mayoría siguen dormidos en su en su sueño o sea que ellos para los planetas la tierra la realidad a veces es comer respirar y trabajar hay mucha gente que son que no miran más allá de esa frontera y personas como yo siempre hemos estado dos tres pasos adelante del resto porque yo no quiero ser del montón ni soy del montón ni seré porque yo ya tengo mi evolución ya yo sé quien realmente soy y de donde yo vengo de otros mundos pero me ha gustado venir a vivir la fantasía en este planeta tierra y estoy contento con esto porque yo creo que el discurso solar al lado ya que dentro de mí que se me metió por los ojos y se albergó en mi mente eso significa es una graduación una graduación en vivo pero por parte de los dioses solares y después se despertó el ojo de Horus dentro de mí ahí lo tengo cuando yo además me cierro mis ojos y rezo y ahí sale mi ojo y se me queda viendo atento pero yo sé que es ese el ojo de Dios que todos lo ven y eso lo tienen todos ustedes explórenlo y búsquenlo y pónganlo a funcionar y no es como como dicen muchos locos aquí que meditando se despierta el tercero es mentira es con la luz del sol porque meditación no significa más nada que tranquilizar la mente y los ejercicios solares de recibir energía del sol del Dios es diferente es práctica es un laboratorio es un laboratorio práctico y que tienen consecuencias dentro de uno porque yo he visto muchos tipos que quieren hacer no que la meditación que meditación no les crean entonces son cuentos porque hay mucha de esta gente que tienen escuelas para poner a meditar a la gente medita basura porque si tú no tienes un objetivo trascendental de algo que tú andas buscando con cerrar los ojos y poner la mente en blanco no vas a conseguir nada estás en el punto cero de la mente es todo deambulando en un océano de energía mental que ustedes no conocen y por eso yo les exhorto que miren ahí está el sol alúmbráselo para que vean y ahí viene toda la trascendencia de los grandes iniciados como Buda Cristo la Océ los grandes budistas los hermanos Jin chinos muy famosos sabios que llegaron aquí con perspectiva de conocer lo desconocido platicar a la humanidad al respecto aquí hay mucha ignorancia hay mucha mentira y yo los exhorto que traten de ser mejor en este el 2015 trata de ser mejor con sus familiares y traten de serenar las emociones porque el aprendizaje místico a nivel espiritual se tiene que hacer cuando llega la emoción del amor que uno se armoniza se estabiliza porque hay mucha gente que tiene muchas emociones pecaminosas y nunca van a conocer los mundos reales espirituales porque no creo que el dios se les manifieste muy fácil para conquistarlo a él es duro al comienzo no ve más nada más eso sí al comienzo comienza a nutrir la chacra pero no no habrá mucho los ojos cada rato porque también cuando uno coge mucha sobredosis de luz solar que entra por los ojos se prenden las chacras en una forma de sobredosis y en la noche no van a dormir tienen que hacerlo poquito a poquito poquito a poquito y dan sus miradas en vez en cuando y cargándose y otra cosa cuando miran el sol así para que vean los colores que hay dentro de ustedes así se agarran así y después vienen y cierran los ojos con puertas y aprietan la quijasi y agachan la cabeza se quedan ahí y van a aparecer los rayos azul primero va a ser un rayo azul metido va a ser en un disco verde que es la chacra del corazón o sea que la chacra de la garganta y la chacra del corazón trabajan juntos después queda una luz dentro de ustedes y la luz se transforma en colores radiante de luz y se transforma después en color amarillo naranja y rojo y el color amarillo viene con matices blancos blancos en un ojo de energía que es rojo y tiene casi todos los colores del arco iris y va bajando y se va bajando para abajo de morado a rojo pero vamos a ser morado índigo azul verde amarillo naranja y rojo y al entrar y al entrar la luz por los ojos va bajando en escala musical como do, re, mi, fa, sol, la, si si, la, sol, fa, mi, re, do va bajando bajando y se van cargando todas las chacras cada vez que baja el color verde se mezcla como entre amarillo y llega a la chacra del del plexo solar que es amarillo y ahí va descendiendo se va haciendo amarillo con naranja hasta que queda naranja y después naranja con rojo y queda en rojo y de ahí se va para abajo ese es el proceso que yo siempre le he hecho para cargar mi chacra pueden mirar el sol así de reojo pero si quiero que lo sepan que lo miren detenidamente pero no por mucho tiempo porque quizá no lo aguanten porque ese ejercicio son para personas como yo que siempre hemos estado en estos menesteres y ustedes como son novatos y amaturas yo los exhorto que hagan eso y poco a poco y que se dejen de estar haciendo muchas meditaciones que son puras cosas mentiras una meditación lo que te puede traer una calma mental aparente pero eso no sirve y alimentense bien coman bastante avena la avena no la coman como lo come el resto de la gente comanla un día así un día no cada dos días pero agarren la avena la echan en la blender primero la lavan le echan agua y la lavan para que salgan los tóxicos que usan los pesticidas para matar el gusano a las plantas le sacan eso después viene echan los granos esos mismos granos ya lavados de avena los licuan con agua hasta que se vuelva agua y lo agarran y lo ponen en una cacerola de metal y lo cocinan como por diez minutos hasta que se haga como un atolito y se lo comen no le pongan ni a la avena no le pongan ni ni canela ni vainilla y menos azúcar que vaya natural pueden tomarla dos veces por semana a los jóvenes eso le balancea el colesterol dentro le saca todo el grasero que tengan malo adentro pero no lo coman mucho porque la avena tiene una cosa que paraliza o sea que desacelera el metabolismo para la gente que tiene hipertiroidismo es bueno eso porque le desacelera las tiroides y si se toman una taza de café le hace muy bien combinado con la avena le desacelera las tiroides y le vuelve la frecuencia de tiroidea de una forma normal eso sirve porque la papaya y el mango sirven para desacelerar la tiroides también el coco es bueno y las nueces desaceleran pero efectivo efectivo es la avena se lo dice su servidor para la gente que tiene hipertiroidismo que están muy flacos bueno compañero eso era algo que yo les quería decir estoy muy contento con el 2014 tengo mi ojo mi tercer ojo abierto ya y la rueda el disco solar alado dentro de mi también está ese es lo que llaman ese el disco solar alado no es más nada que la tiroide el verbo las iglesias saben eso pero no se lo dicen a la gente y la gente los trabajan con el cuento del Espíritu Santo porque tiene dos alas hay un centro este es el Espíritu Santo el criador el disco solar alado que llaman ellos pero que lo pintan como un pájaro pero no es un pájaro es el verbo es de aquí las tiroides lo que como la lo que manda el metabolismo del cuerpo son las tiroides con su centro y sus alas bueno caballeros quiero que pasen un feliz año nuevo y que el supremo me los bendiga y traten de conquistar lo que yo he conseguido este año ahí los veo y cuídense y que sean felices con su familia y les deseo un un próspero año nuevo con bendiciones celestiales del Dios Ra y es todo lo que tengo que hablar por hoy adiós gracias Gracias.